¡Hola mis queridos estudiantes! ¿Qué les pareció el vídeo de las alegrías? ¿Cierto que es una muy bonita historia colombiana? En la parte del Caribe, en esa ciudad tan bonita que se llama Cartagena, estas hermosas palenqueras hacen estas lindas alegrías. ¿Nuestra tarea cuál será? Vamos a probar una alegría. Y me van a contar a qué se sabe. Por ejemplo, yo aquí tengo mi alegría. Es tal cual dice el vídeo. Y yo la voy a probar. Ustedes me van a contar a qué se sabe y a qué recuerdan de las alegrías. Tienen sabores inigualables y son muy, muy nutritivas para nosotros. Esa será nuestra tarea. Por ejemplo, yo ya mordí mi alegría. Pero entonces yo ya sé a qué se sabe. Ahora tú me tienes que decir. Esta alegría me hace acordar a cuando yo era más pequeña. Y salía de paseo con mis papás. Y yo pedía dulces. Y ellos me compraban dulces muy, muy ricos que se parecían también al sabor de estas alegrías. En caso de no conseguir una alegría, también puedes recurrir a la alegría de comer otras alegrías. También está la alegría de comer, por ejemplo, galletas. También está la alegría, por ejemplo, de comer un bombón, bombón. Por ejemplo, también está la alegría de comer un dulcecito cualquiera. Tú puedes recurrir a la alegría de comer tus dulces favoritos. Solo no te olvides de decirme a qué te saben las alegrías y a qué te hacen recordar. Adiós, mis queridos estudiantes. Nos vemos en una próxima clase de lengua castellana con más historias y más alegrías. ¡Chao!